Chutis Estamos con Raúl Flores, un bajista profesional. Además que hemos tocado también con Raúl alguna vez y él ha tocado Contrabajo. Ese Contrabajo creo que es un obsequio de Danilo Rojas. Exactamente. ¿Cómo fue? Danilo Rojas es un gran pianista de jazz, está viviendo en... En Australia. En Australia. Sí. ¿Te obsequió el Contrabajo? Sí, justamente él estuvo de gira acá. Tocamos así por el Festi Jazz, entonces terminando en el último concierto, ahí es donde me sorprende totalmente, en el Centro Sinfónico. He traído algo para ti, me dice, ¿no? Y era una cosa así. Yo era el Contrabajo, sí. Y te lo obsequió. Sí. Qué lindo gesto de Danilo, bueno, ojalá que algún día lo tengamos al Danilo acá. Hemos tocado también con Danilo Rojas. Bueno, pero ahora vamos a hablar de este personaje que tenemos aquí. Yo estoy viendo, por ejemplo, que este bajo tiene seis cuerdas, ¿no? Sí. De lo que comúnmente se conoce un bajo, serían estos cuatro de acá. Se aumenta una quinta acá y una sexta acá. Una aguda y una grave. ¿Y este bajo hace cuánto que lo estás tocando con seis cuerdas? Con seis cuerdas lo estoy tocando, bueno, empecé a estudiar desde el 2009, más o menos, un bajo de seis. Mira, ya son unos buenos años. Sí. Y este bajo lo tengo desde el 2013, más o menos. Hay una cosa que ustedes hablan que yo no entiendo bien. Endorsement, ¿se dice? Sí, endorsement. ¿Endorsement? Sí. ¿Qué es endorsement? Es como un músico que, bueno, tiene cierto auspicio de la marca. Y tú tienes el auspicio de esta marca. Sí, pues soy como que... ¿Un representante? Un representante, un artista que toca este tipo de bajo. Ah, ¿y qué marca es? Es un MTD de Michael Tobías de Chim. ¿De quién? De Michael Tobías de Chim, así se llama la marca. ¿Michael Tobías es un bajista? Es un luthier. Es un luthier de bajo. Estadolomirense, de Los Ángeles. ¡Guau! Vamos a escuchar un poco del bajo de Raúl Flores, un solito de esos que le puedas cascar aquí para chutis. A ver. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Qué música es? Es una composición mía. ¡Ah! Se llama Alfa y, bueno, va a estar en mi segundo disco también. ¿Alfa se llama? Sí. ¡Qué lindo, Raúl! Seis cuerdas es más difícil, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Lo calificarías de más difícil o más bien que te da más posibilidades? ¿Con qué sientes? Es diferente. Tal vez lo podría decir que es un poquito más completo porque tal vez se puede hacer más acordes, se podría tocar más cosas, ¿no? Pero tiene otro gustito tocar un bajo de cuatro. Ah, tiene también su gustito. Tiene el sonido, incluso para la técnica es diferente. Bien. Ahora, miren todo este sistema, ¿no? O sea, cada una de estas es una cuerda, ¿no? Sí. Y esta cuerda que vendías de sexta de bajo, ¿se llama así? Sí. Se cuenta desde la más aguda a la más grave. Entonces sería primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Y son dos micrófonos? Sí. Dos pick-ups. Dos pick-ups, ¿no? Ajá. ¿Y esto es de lutería? ¿Es hecho más artesanalmente? Sí. Ah. Justamente Michael Tobias es el que hace este tipo de bajos. Tiene otra alta gama que él mismo lo prepara y lo hace y obviamente lo hace con una madera especial. Y también el costo también incluye bastante. Eso, eso. Yo sé que usted quiere saber eso, ¿no? El costo. ¿Cuánto cuesta este bajo? Este bajo está aproximadamente entre mil seiscientos a mil setecientos dólares. Dólares. Es, ¿no? Es un bajo ya profesional. Sí. Aunque hay, como tú dices, hay gamas más altas, segura, como en todo, ¿no? Sí. Exacto. Ahora, ¿estás con alumnos en el conservatorio? ¿Tienes varios alumnos de bajo? Sí. A ver, tengo cuatro alumnos especialmente de bajo. Ya. Y el resto de mis horas generalmente estoy dando ensambles de jazz. ¿Ensambles? Ah, con grupos. Sí, con grupos. Tocaremos un poquito, nos animaremos, ¿no ve? ¿Qué podemos tocar? A ver, Raulito. Bueno, vamos a tocar al final la samba para mi mamá, la samba para Anita. Pero ahora un poquito para hacer un poquito de música. A ver, una garota, ¿te parece? Sí, sí. Súper. Vamos con la garota de hispanema. 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 ¡Gracias! 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 Que es hermosura, porque es un síntoma de libertad. ¿Cómo evalúas el jazz en Bolivia? Estás hace más de diez años en el jazz. De cuando eras estudiante... Hay más gente que hace jazz acá en Bolivia. Sí, yo pienso que el jazz ha evolucionado bastante tanto en músicos, en grupos, en todo aspecto. Hasta la gente ya empieza a ubicar más los festivales y todo eso que se pueden organizar acá actualmente. ¿Y afuera has tocado, Raulito? Sí, hemos tocado en varios festivales. A ver, fui a Chile, a Colombia. Una gira también hicimos con Carlos Fischer. En el 2019 nos fuimos a Europa. Fuimos a Alemania, a España, varias ciudades dentro de todo eso, ¿no? A Francia, a París. Aquí estamos observando el trabajo con Carlos Fischer. Es un gran músico, músico cruceño. ¿Estás todavía tocando con él? ¿Tienen algunos planes juntos? Sí, ensayamos constantemente, ¿no? Por lo menos una vez por semana nos unimos. ¿Y por Zoom? No, ahora ya hemos vuelto a los ensayos normales. ¿Él viene acá o tú vas allá? Todo el ensamble nos unimos en una sala de ensayos. ¿Acá, en La Paz? Sí, en La Paz. ¿Y él viene desde Santa Cruz? No, no, él actualmente está radicando acá. ¿Está radicando acá, Fischer? Sí. Uy, ojalá que lo tengamos en el programa. Es un músico realmente impresionante, ¿no? Sí, es de los más destacados. En Sudamérica también, ¿no? Sí, sí. Bueno, Raúl Flores toca, como hemos visto, con grandes músicos. Yo quisiera agradecerte por haber estado en nuestro programa Chutis. Vamos a tocar una canción que significa mucho para mí, que es una samba dedicada a mi mamá. Agradecerte, Raulito. No sé si quieres, tal vez, un saludito más lanzar a la familia. Raulito tiene dos guaguas, ¿no? Tres. ¡Tres guaguas! ¿Cuántos años? Diez años, ocho años y de un añito. Sí, el añito yo no lo conozco. ¿Cómo se llama? Eilín. Niñita. Niñita, sí. Ah, ¿y los...? El mayor se llama Raúl Ángel. Ya. La que le sigue se llama Luciana Abigail. Qué hermoso, tienes una hermosa familia. Sí, feliz, feliz. Un saludo a la familia de Raúl Flores. Y no sé, algo más que quieras agregar, querido Raulito. Bueno, no, agradecerte, querido Papiri. Me siento, como dije en un principio, muy honrado de estar aquí. Y, bueno, generalmente, no sé, los bajistas siempre estamos por detrás de cualquier ensamble, de cualquier grupo. Entonces, el hecho de tener una entrevista para conocer mucho más sobre mi carrera es realmente algo impresionante y me siento muy honrado por eso. No, gracias a ti, Raúl Flores, un bajista internacional del nivel, ya de los jazzistas más importantes del continente. Estuvo acá en Chutis, pero vamos a tocar. Vamos aquí, entonces, a tocar juntitos, hermano querido. Claro que sí. Ahí vamos. Chutis. Hoy quiero vestir a mi guitarra de gala Cantar con la ternura hecha llaga en mi alma Quiero compartir con los presentes La emoción brilla en mi frente Es una samba pa' mi mamá ¿Será que esta mi pluma tan mundana alcanza? Contar el privilegio, su mejilla en mi cama Quiero recordarla con el arpa Angelito de colores Alegrándome la infancia Sus ojos Dos soles Alumbrando los pasillos de mi casa Su alma Tan calma Tan calma Llenando de panes Mi nostalgia Esta samba Es para Anita Que me dejo tan guaguita Abrazado a mi guitarra Esta samba La samba preñadita de esperanzas Que algún día Yo me encuentre con mi mamá Hoy quiero sentir su mano tibia en mi almohada Los rulos castañando mis tareas en casa Yo era una onda por el sol Un satélite, su amor Estoy cantándola a mi mamá ¿Será que esta mi pluma tan mundana alcanza? Contar el privilegio, su mejilla en mi cama Quiero recostarme en tus caderas Mi criollita santiagueña Y contarte mis andanzas Sus ojos Dos soles Alumbrando los pasillos de mi casa Su alma Su alma Tan calma Llenando de panes Mi nostalgia Esta samba Es para Anita Que me dejo tan guaguita Abrazado a mi guitarra Esta samba Reñadita de esperanzas Que algún día Yo me encuentre con mi mamá Aracia Su almacenada de panas Y Su almacenada de panas Se fera Acquija Mamá No Chutis, 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 Chutis.